Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nosotros salimos al campo a caminar, a bajar los tamalitos, la rosca de reyes, el atolito, porque pues estos días hemos estado comiendo y estando en casa y ya no hemos salido al campo. Y pues salimos a ver si encontramos alguna flor o algún camote, alguna plantita que podamos comernos. Pero ahora ya no hay nada. Ya empezó la temporada de sequía y pues ya casi ya no se consigue. Ahorita ya muchas personas ya están limpiando sus plantas, ya están arando para volver a sembrar. A algunos les falta por piscar todavía, pero ya empezó la temporada de sequía. Entonces, pues esta temporada también salimos a buscar a ver qué encontramos, porque siempre hay algo en el campo. ¿Qué tal les parece? A ver qué tal nos queda nuestro video del día de hoy, porque la verdad no hemos encontrado casi nada en el camino. Pero yo sí. ¿Tú sí? ¿Qué vistes? Sí, una salsamola por ahí. ¿Viste? ¿Quieres cortar? Sí. ¿Sí? ¿Ya quieres más agüita? ¿Ya no? A ver, deja este, deja pararle aquí a la servilleta entonces. Oye, ve un perro. Sí, mira, un perrito por ahí anda a andar su dueño, de andar limpiando las plantas. Y miren que hasta traía un tenate, una bolsa, por si encontraba flores para llevarme para comer. Y no encontré nada. Ahorita vamos a ver, este, la salsamora. Ya me llevo mi carro y al agua. Pues ya vamos a cortar aquí las salsamoras. Mi hijo siempre tiene la esperanza de encontrar salsamoras. Y este, y más abajo, que veníamos caminando, se encontró una botella. Y dice, córtala para que tengamos donde poner salsamoras. Y ya quedó este, su botecito, su traste provisional de este, para sus salsamoras. Que a él le gustan mucho. Le gusta el agüita, ¿verdad? Sí. A ver, este, mejor tú quédate aquí a mi lado, porque mira, ahí está un tremendo agujero. Esta vez corrimos con suerte. Créanme que ahorita todavía no es la temporada de salsamoras. Todavía, este, todavía son florecitas. Pero corrimos con la suerte de encontrar aquí. Como dice mi hijo, tengo buen ojo. Él fue el del buen ojo el día de hoy. Que ya caminamos un tramo largo. Y no veíamos nada, nada de frutitas. Miren, aquí ya lo comió un pajarito. Ya también ellos aprovechan. Porque como ya les comentaba, empieza la temporada de sequía. Y pues, hasta los pajaritos ya no tienen que comer. Voy a quitar esta. Usted cómasela, ¿por qué? Dicen que... Dicen que no es bueno que la comamos, ¿no? Está bien, está bien rico, ¿eh? Bueno, conmigo ya no pasa nada. Yo soy grande. Ya no va a tener muchos novios. No, ya no. Ya me voy a portar bien. Ya maduritas. Ya no están bien agarradas a la matita. Ya cuando ya están bien maduras solitas, se empiezan a caer. Entonces hay que cortarlas también con cuidado. ¿Y entonces sí se les son las florecitas o no se les son las florecitas? Sí, 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 es muy poquitas. Muchísimas poquitas. Muchísimas poquitas. ¿Qué es una forma? Se parecía a una forma de chile. Ajá. Cuando yo estaba chiquita, así como de tu edad, estas jugábamos. Y como jugábamos a la comidita, cortábamos los que estaban así cerraditos. Y hacíamos nuestro mercado. Y estos eran nuestros chiles. Y ya. Ya empieza a ver. Hay este, flores. Pero también miren estas, verdecitas, apenas están creciendo. Y hay también rojas, que ya se están madurando. Pero miren, esta rama va a tener bastante zarzamora. Pero de bonitas que se ven las flores. Hasta dan ganas de cortarlas para el florero, pero... Pero nos gusta más la zarzamora, así que hay que se queden las florecitas. Bueno, ayer ya llegamos muy tarde. Este, después de nuestro recorrido. Así que el día de hoy amaneció igual soleado. Y voy a preparar un agua de zarzamoras. Y, pues, de este lado tengo una taza de leche. Porque mi niño, pues, desde ayer quería este licuado. Voy a... Uy, uy, uy. Voy a molerlo aquí en la licuadora. Solo voy a dejar el puñito de zarzamoras para el licuado. Voy a poner un poco de azúcar. Y ya si le falta le voy a poner más en la jarra. Lo voy a poner así. Si a ustedes, pues, no les agrada sentir las semillitas y las cascaritas, pues, lo pueden colar. Y, pues, ayer fue pura suerte que encontráramos este... La salsa moras, porque, este, pues, por cándole íbamos caminando. Pero ya, ya nos fue bien. Ya mi niño ya se va a quitar el antojo de tomarse un licuado. Y nosotros, pues, de tomarnos un agüita natural. Pues, voy a ocupar el vaso de la licuadora, así con, con este, de que molí el agua, pero ya al fondo ya no tenía nadita de agua. Ustedes me entendieron, le voy a poner a lo que digo, ay, que las cosas. Le voy a poner, le voy a poner aquí, huele un poco de azúcar, este. Ay, creo que más, porque es... Si está un poquito acidita la salsa mora ahorita. Por lo que llovió mucho, este, el... La lluvia le va a quitar un poquito lo dulcecito. Entonces, por eso, se requiere más azúcar. Pues, aquí le voy a servir a... A mi niño el licuado. El licuado y el agua se ven diferentes. Yo creo que por la leche, este se ve más moradito. Y el agua se ven como rosita. Tiene muy bonito el color. Está rico. Yo también. ¿Sí? No está, no está muy ácido. No está bien así de azúcar que lo echaste. Ahorita hay que aprovechar la fruta que... Que hay. Lo poquito que he conseguido. Ahorita, pues, ya es temporada de sequía, así que... Ya lo que vayamos encontrando en el campo ya es pura suerte. Porque casi todo ya se va a empezar a secar. Pues, las personas que ya están, este... Arando, arrancan los querites. Ya hicimos una combinación aquí con el agua y los tamales. Ay, a mí me encanta ver el color. Rojito se ve. Como si fuera de Jamaica, pero no. Es alzamora. Pero... Y el mío es morado. Y el tuyo es morado. Con la leche que es blanquita. ¿Cambiamos? No, ¿verdad? ¿Te gustó más el licuado? Y el agüita. ¿También? Ah, bueno. Entonces te guardamos un poquito de agua. Para rato. Bueno. Bueno, pues, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Y gracias por vernos. Porque hoy sí estamos comiendo bien rico. Unos tamalitos y el agüita de salsamora. Sí. Todo muy bien. Todo muy bien. Y contentas. Y contentas. Quedó como que para chuparse los dedos.